Después de sufrir un ataque a bala la noche de este martes, en el municipio de Chimichagua, se recupera de las lesiones causadas con arma de fuego un hombre de 42 años. Orlando Najera se encontraba en su vivienda, cuando al lugar llegaron sujetos en motocicleta y sin mediar palabra lo atacaron en tres oportunidades, a la vista de algunos de sus familiares. Este hombre recibió los proyectiles en su espalda, glúteo y brazo, heridas por las cuales fue trasladado hasta el hospital La Inmaculada Concepción del municipio del Banco Magdalena, en donde fue atendido por los galenos, quienes informaron que a pesar de las lesiones, el hombre se encuentra fuera de peligro. Este ataque criminal ocurrió alrededor de las 8 de la noche, hecho que alteró la tranquilidad en ese sector del municipio de Chimichagua, Cesar. Por su parte, autoridades de policía del departamento del Cesar se encuentran tras la pista de los sujetos que atacaron a Orlando Najera, de 42 años.